Fíjense, socio es una, uno podría pensar que socio es una persona exclusivamente que tiene una participación en un negocio, pero socio es tu pareja, de hecho es una sociedad, por ejemplo, ya sea el matrimonio formal o no, socio es en general una persona con la que te juntas para emprender algo por un tiempo, por toda la vida, por lo que sea, y son de las relaciones más importantes en la vida de las personas, porque a fin de cuentas, cuando uno es socio, da lo mejor de sí, pero también se le ve el cobre y pasa igual que la pareja del enamoramiento, de creer que los socios somos Tarzán, hasta darse cuenta que todos somos humanos con nuestras amarguras, cosas apestosas, miserias y también cualidades. Entonces, la intención es arrancar este lunes hablando con tres socios y amigos míos, que por cierto, entre otras cosas, tenemos una sociedad juntos, pero que también me pareció que era muy interesante compartir junto con ellos este tema para arrancar el lunes, sabiendo que todos los retos que se nos vengan y que se nos están viniendo, no los podemos resolver solos, ¿no? Siempre se hace en sociedad, en equipo, pero a la vez, pues, sonaría más fácil hacerlo solo, sin embargo, o por lo menos sonaría más cómodo, más status quo. Así que están conmigo Fer Ramírez, mi socio más o menos desde hace quién sabe cuántos años, ya no lo digo, porque se nos notan los rucaidos, pero imagínense, pusimos un negocio de fiestas infantiles a los 20 años, tenemos 43, pues ya hay chingo de rato en eso. Mis socios Marlén y Josué, ahí sí, pues, primero menciono a Marlén, aunque no sabía por cuál empezar, porque este es un problema familiar que puede suceder. Entonces, la Marlén que empezamos siendo proveedores en algún momento, ahí la conocí, decían que era un obro, resultó que no era así, este, y decidió emprender junto con nosotros también un negocio de, pues, de capacitación al inicio, de gamificación ahora, y Josué, que, que, que además parecía ser una ovejita sedita, pero no, ahí resultó ser que ambos tenían, este, como mucho más parejo, nomás la apariencia era distinta. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos listos para arrancar en Wake Up esta mañana, hablando de socios? Buenos días, Jorge, Fer, Josué, y a todos los que nos están, este, hoy, viendo, aquí, pues, iniciando la semana con, con nuestros socios. Exacto, tal cual. Oigan, ¿por qué es importante este tema de los socios? ¿Sí les parece que es un tema importante? O igual, puede uno salir a la pinche calle y ya agarras ahí, enfrente al que se, ahí haces una sociedad, o es importante elegir a los socios, saber trabajar con ellos, porque es un tema importante, cuéntame. Oye, oye, George, yo primero te voy a pelear un poquito, porque inicias el Wake Up mencionando, este, que, que de nuestra sociedad, que no quieres decir cuánto tiempo llevamos de socios, porque se nos va a notar la rucailo. Dijiste cuánto llevamos de socios, dijiste también qué edad tenemos. Bueno, o sea, digo, nada más para saber sobre dónde va a ir esta charla. Ese es el primer problema de las sociedades, ¿no? Que tenemos una intención y a veces nos sale otra cosa, discúlpame. Pero justamente creo que ese es el papel de... Piri, que cantinflas, me surge, cabrón, ¿qué quieres que haga? Muy bien, George. Yo creo que justo eso tiene, o hace mucho sentido con el tema de hoy, porque dentro de la sociedad, o de las sociedades que hacemos, algo que es, tú dices, oye, ¿en qué te tienes que fijar? Pues yo creo que una de las cuestiones importantes es en conocer muy bien a tu socio, o a tus socios, y ese para mí es una de las claves. Digo, hay muchos puntos, ¿no? Que iremos desmenuzando, y no tiene ahorita sentido a lo mejor mencionar todos de un paro. Pero con el que tú quieres comenzar es la importancia de conocer a... De conocer, porque eso, y al final de cuentas, como bien se sabe, nunca terminas de conocer a una persona. Si hasta en el tema de pareja, muchas veces, después de años ya de casados, es cuando realmente empiezas a conocer con quién te casaste, y ella empieza a conocer, o tu pareja empieza a conocer con quién se casó, es lo mismo en una sociedad de cualquier índole. Pero creo que una de las claves está en que al menos sí sepas con quién estás, cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad, porque al final de cuentas una sociedad es una cuestión de complementarse para poder hacer un proyecto en conjunto. Uy, ahí me salieron 100 preguntas, ahorita las voy a ir poniendo, porque cómo le haces para no idealizar a esa persona, porque cuando arrancas, puta, todos somos maravillosos, cómo le haces para ir aceptando. Y yo me quedé pensando que en las sociedades, más bien, además de conocer al socio, me conozco a mí mismo, porque yo no sabía cómo iba a reaccionar en una crisis, yo no sabía, entonces creo que las dos, las dos, ¿no? Conoces a tu socio y conoces a, y te conoces a ti mismo en cómo reaccionas. Sí, por supuesto. Marlene, Josué, ¿ustedes cómo ven? ¿Por qué es importante esta madre de los socios? Mira. Ahorita saludamos a los de Facebook, dale. Sí. Bueno, yo lo veo, ya lo mencionabas, que la sociedad es como cuando ves, buscas también una pareja, y yo lo resumo a tres cosas de que es importante. O sea, uno es, para crear una sociedad, primero tienes que admirar, esa es mi forma de ver, o sea, tienes que admirar a las personas, admirarles algo, ¿sí? A esas personas con las que tú te vas a asociar. El segundo es, debes de compartir algo en común, ¿sí? O sea, obviamente, pues si ya te vas a asociar para algo, es porque juntos queremos lograr algo, entonces tienes que compartir algo, tanto de eso como de otras actividades, que te gusten ciertas cosas, porque es gente con la que vas a iniciar un gran camino, porque así es, desde que lo piensas, pues para algo te estás asociando. Y la tercera es que te complementes, ¿no? O sea, es, oye, él tiene esto, pero yo tengo eso, y juntos nos complementamos. Entonces, para mí son esas tres cosas, el admirar, el compartir, y el complementarte. Admirar, compartir, complementarte, y lo dice Fer. Y conocerte, ¿no? Entonces, ahí va. Ahora, este, pues sí, como que la comparativa con pareja suena muy claro, porque pues es tu partner, también es tu pareja, en cualquier sentido, así sea tu partner para jugar tenis, pues insisto, tu partner para ir a correr. Entonces, ese es el tema. Ahí me suelen que más preguntas, como que dices, Marlene, pero primero que comete, Josué, dale. Ok, adicionalmente, digo que estamos claros en eso, que hay que compartir, y hay que tener a lo mejor una misma visión, o este, pensar, digamos, en qué queremos hacer a la sociedad. Yo creo que es importante identificar qué tipo de socio va a ser, porque a lo mejor tú estás buscando un socio que sea simplemente el económico, y lo que dices es, ah, bueno, él va a participar de las ganancias o de esto que se va a hacer, y sabemos que no va a entrar al negocio, simplemente va a aportar dinero, que es muy importante. Pero también puede ser que digas, bueno, lo que estoy buscando de este socio es su experiencia, o a lo mejor, la forma de pensar de él, o los contactos que tiene. O sea, yo creo que hay que identificar para qué quieres ese tipo de socio, porque si no, entonces puedes quedar con la expectativa muy alta, o no sé, que no puedas trabajar en conjunto. Entonces, quizás, este socio puede tener varias de estas características que acabo de mencionar, pero sí identificando para que lo creemos, el buscar eso, ¿no? Aunque coincidiendo en que efectivamente cuál es el rol que juega cada quien en algo, yo creo que de todas formas sí es importante pues que sí compartas algo en común, porque si solo fuera porque alguien pone el recurso, la experiencia, etcétera, yo creo que sí es muy importante también el que realmente cuando ya hablas de socio, pues es que sí tenemos que tener de todas formas lo que decía ahorita Marlene, ¿verdad? O sea, algo nos une, porque si solo nos uniera el negocio, híjole, yo no sé, igual y soy muy romántico, cabrón, pero pensaría, ay, pues no, me daría algo de hueva el tema o no me sentiría motivado en ese asunto, pero bueno, es lo que vamos a platicar ahorita. La primera pregunta que me sale cuando los escucho es que en general, o sea, y no hablo de la sociedad entre nosotros, aunque yo creo que también en esta sucedió como en todas, al inicio, uno dice Marlene, uno ve un talento en la otra persona, piensa que ese talento lo puede complementar, puede aportar algo como decía ahorita Josué, igual que bien podría ser lo económico, pero o son las ideas o es el talento, etcétera, al principio, a mí me sucede la idealización, o sea, todo el mundo es súper chingón, no ve otra cosa, no sé a ustedes qué les surge primero, si ese será el patrón, que primero lo que pasa es que uno solo ve esa parte que te complementa, pero para que realmente la sociedad perdure, habrá que aceptar en su momento que no hay socio perfecto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será ese el primer paso? ¿Y a ustedes cómo les pasó? Perdón, yo los idealicé, los vi muy chingones, pues, pero ya lo me... O sea, y ya no, y ya no, ya viste la realidad. Ya los conoció y ya valió. Yo creo que se evoluciona porque efectivamente ya ves que además de tener ese talento que no se quita, pues también todos tenemos otra parte, igual que su servidor, pues, ¿no? O sea, ustedes van a decir, pues este güey es bueno para desarrollar, etcétera, pero luego es un desmadre o luego habla como cantinflas o luego, o sea, evidentemente sucede. ¿Creen que esa parte sí será muy común que se empiece con la idealización? Digo, en mi caso sí me sucedió lo mismo, aunque vamos a decir hasta el día de hoy yo sigo sintiendo lo mismo por cada uno de mis socios, ¿no? Este, e incluso yo creo que vamos a decir de que si tenía una idea de ellos, vamos a decir aquí, o sea, para mí hoy a lo mejor soy igual de romántica que tú o más, o sea, porque ya hay un cariño, ya hay un amor, ¿sí? Entonces, aunque vamos a decir, nos vamos conociendo con el paso del tiempo y a lo mejor ahí va a haber cosas que yo no sabía de uno o de otro, ¿sí? De todos modos como que hay un cariño y eso para mí es parte de su personalidad, de su forma de ser y del aceptar que él puede pensar diferente que yo, ¿no? ¿Sí? Entonces tú dices, ah, ok, que si no le gusta este tipo de cosas, yo acepto eso, ¿no? O sea, pero a mí sí, o sea, y es muy su decisión, muy su forma de pensar, pero habrá en otras en donde coincidimos. Muy su, puntos suspensivos, forma de pensar. sí, sí, muy su forma de pensar, este, y que es parte de lo que te complementa porque si todos pensáramos igual, pues qué aburrido, ¿no? O sea, no se hubiese dado también esa discusión de la vez pasada, ¿no? O sea, de que tú ve, uno ve diferentes aristas y dices, pues es parte de complementar. Entonces digo, a mí sí me pasó así, sí, dialicé, pero yo para mí no te podría decir de, ay, o sea, se me bajó eso, ¿no? O sea, para mí sigue siendo igual sin más que más, ¿no? Porque ahora hay más cariño. ¿Tú, Fer, te pasó esa parte? Pero por supuesto, yo incluso creo que hay diferentes formas, también como a lo mejor bien dice José, de hacerse las sociedades, pero para mí la primera y que yo digo es que sin esto ¿cómo hay una sociedad? Que haya ese propósito, que haya algo que converge, que es común entre las personas que se están sumando y para mí sí comienza desde el idilio, o sea, por supuesto, tiene que haber un enamoramiento, si no, pues no habría parejas. No sé si me explico, o sea, si desde un principio a lo mejor ya se cayeran los velos, se abrieran las cortinas y te conoces tal como eres, a lo mejor no habría parejas realmente o sería mucho más complejo. Entonces, tiene que partir primero de una ilusión, de algo, de algo que tú visualizas con una proyección de es que yo quiero alcanzar esto, yo quiero transformar el mundo, yo quiero tener familia con esta chava, quiero hacer así mi vida. Así empiezas y después ya, pues por supuesto te conoces y empieza la lucha de poderes, ¿no? A ver quién es mejor, quién es más fuerte, quién es más, quién es esto, porque suena muy padre decir, oye, ¿quién te complementa? Y todo, sí, totalmente de acuerdo, incluso lo que yo ponía, sí, conocerlo y conocerme, pero ¿cuánto te toma conocerte? ¿Cuánto me toma entender realmente los talentos de la otra persona y entender mis talentos? Entonces, si no hay idilio, no inicias, yo creo, absolutamente nada. Para mí, si hay una visualización grande a futuro, de un sueño con el que comienzas esta sociedad y después viene todo el proceso, ¿verdad? De cualquier integración en cualquier sociedad, o sea, de este idilio, la, 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 la guerra. Con el tema de que en un emprendimiento, con el tema, Fer, Marlene, de que en un emprendimiento, efectivamente, el, el idilio forma parte de que ves el talento en las otras personas y hay un sueño que hay que complementar eso. Y, y como justamente es un sueño, todavía no hay ninguna decepción, que donde realmente vamos a trabajar codo a codo es cuando, cuando las cosas, cuando las cosas salen bien, es fácil, cuando conoces a los socios y creo que en eso, creo que por eso nosotros somos un gran equipo, porque pues cuando han venido los chingadazos es cuando realmente ha salido hasta lo mejor de nosotros, que eso no quita lo que decíamos, que al final nos damos cuenta que ninguno somos perfectos, que, que nos estresamos a nuestra manera, que alguna vez, eh, eh, pues nos dimos alguna retro fuerte o que incluso, este, se vale, nos hartamos de, pero a fin de cuentas, creo que ese proceso es muy natural en sociedades de emprendimiento, porque pues primero empiezas con el enamoramiento hasta del proyecto, y luego te das cuenta, por ejemplo, en lo que decía Fer, en el caso de nosotros, de nuestra tendencia, cuando todavía éramos más jóvenes, a hacer números alegres, por ejemplo, ¿no? Claro. Espera, las cosas van de cierta manera. Entonces, a ti Josué, ¿te pasó eso al inicio, que también, este, idealizaste, o sea, como para ver si, por lo menos decir, de cuatro, ¿cuántos sí empezamos con Idilio? Aunque como diga Marlén, no totalmente se nos haya caído nunca. No, yo coincido con esto, porque es muy importante que tengamos esa misma visión y ese mismo sueño. O sea, creo que en un emprendimiento, cuando hablamos de que vamos a formar algo, pues debemos de tener eso en común, ¿no? Es decir, queremos cambiar esto por tu país o por tu sociedad, o qué sé yo, ¿no? O sea, esa parte es muy importante. O sea, yo recuerdo incluso hace 13 años, cuando entramos a esta inversión, antes de que fuéramos socios, Marlén y yo lo platicábamos, decíamos, oye, qué padre lo que hacen ellos y cómo nos gustaría formar parte de eso. Y, y por eso ese sueño, pues para nosotros hizo realidad hacernos socios de ustedes, ¿no? Que ustedes ya eran socios, pues. O sea, y cuando yo seguía todavía trabajando, este, en ese entonces, pues, en Conta aquí, o sea, yo, yo recuerdo que decía, ay, a mí cómo me gustaría participar en estos entrenamientos y en estos talleres, aunque sabía que todavía me quedaba bastante tiempo ahí en la empresa, pero alguna vez cuando nos tocó con un cliente, me acuerdo que, que, que a nivel nacional teníamos que impartir un montón de cursos y que nos invitaron y nosotros hasta vacaciones pedimos para poder participar, ¿no? Ah, con el cliente de la industria automovilística, digo, para crear marcas. Era, a, 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 voy a decir, ¿no? Entonces, imagínate, pues eran cientos de agencias, no me sé cuántas eran, ¿no? O sea, eran muchas. Y, y me acuerdo que pedimos vacaciones y este, y dimos, este, emprenamientos y decía, qué chingón, esto me gusta. Entonces, yo creo que parte de ahí, si yo inicié comentando que hay que identificar porque eso puede suceder en muchos negocios, ¿no? Una cosa es lo que nosotros pensamos, pero también hay que identificar. Hay, hay veces que se invita a un inversionista por su capital y él, y él no va a aportar a lo mejor, lo que voy es, el talento ni va a estar en la operación, él simplemente es resultados y ya, ¿no? Claro. Pero cuando, lo mejor yo creo, sí, es que cada uno de los socios aporte sus talentos, este, las cosas que él tiene y obviamente, pues que tengamos una misma visión, ¿no? Es que yo, yo ahí lo que veo en eso, José, es que efectivamente puede haber el puro inversionista, pero también hay la persona que invierte, pero que a la vez es un mentor aunque no participe en la operación, que yo ahí lo veo más chido, pues, o sea, tú dices, oye, en realidad, siempre es en un nivel casi de energía que un negocio tenga, que las personas que le están invirtiendo realmente no sea incluso solo por el dinero, sino también por, por la visión que se comparte y también por lo que pueden aportar desde su experiencia y conocimiento, aunque no operen. Entonces, en ese sentido, hay, hay socios que estamos operando, en lo que trabajamos, que técnicamente somos los industriales, pero acá estamos hablando más de, desde una perspectiva emocional y desde la perspectiva emocional creo que es muy chido que también cuando alguien invierte en ti está depositando no su dinero nada más, sino también su confianza. si lo ponemos en la parte emocional y en ese sentido creo que, que algo que se puede recibir que es muy fregón, pues es también el consejo, la aportación, etcétera, desde ahí. Obviamente también, efectivamente, hay quienes en algunos negocios, en muchos, pues solo es el inversionista, pero creo también que a nivel de sociedad es una cosa psicológica muy fuerte. Para mí fue muy fuerte, por ejemplo, en el caso de ustedes, que cuando llegan nos dicen, ustedes igual que René, que lo tengo en 15 días por aquí, ya no me acuerdo si en 15 días o en una semana, pero bueno, yo recuerdo que llegaron y dicen, oye, queremos invertir en ustedes, para mí es algo demasiado fuerte porque estás hablando de un tema de patrocinio, de confianza, de nos arriesgamos a sumarse con ustedes, entonces creo también que si nos vamos a la parte emocional incluso hay un simbolismo en la parte de aportar lo económico, ¿no? Oigan, ahora, ese es al inicio, por cierto, déjenme saludar un poquito a los que están en Facebook para irnos al segundo punto porque al inicio era, siempre hay una idealización al inicio, pero lo que quiero preguntarles es, ¿cómo hay que prepararnos para cuando vienen los chingadazos, ¿no? Yo creo que eso es, deberíamos incluso de compartir, yo creo que es bueno compartir con los socios, oye, ¿cómo vamos a reaccionar si no nos va bien porque solo hacemos los planes pensando en que nos va bien y no nos va bien siempre a la primera, a nosotros nos fue bien a la segunda y a la tercera, ¿no? Este, se incluyen varios fracasos para que las cosas caminen. Eh, miren, nos manda saludos Eduardo Rico, Pedro Ordaz, ¿quién creen? Dani Castañeda. Ay, Dani. ¿Qué onda Dani? Y al Pedrito también. Daniela González, dice que una característica común en este cuarteto es el placer por la alta comida. Algo así. Y por el vino. ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? Daniel Castañeda, güey. Ah. Pau, Pau Carrillo, de Cama, qué chido. Ay, la Pau. Oscar Guerrero, Hugo Enríquez, Oscar Guerrero. Cruz de allá de, desde Nuevo Laredo. Nos manda saludos también el buen Mario Virgen Jr. No, es que chido. Ah, muy bien, muy bien Mario. Saludos a Mario. Ahora, eh, vamos a ese punto, ¿no? Eh, Fer y yo incluso en algún momento de, de no solo del cuando a nosotros nos fue mal, por ejemplo, que me va a tocar hablar de eso en Fuck Up Nights este, este miércoles, que siempre hablas de tus fracasos en la vida, yo les dije, puta, pues escojan, ¿no? Escojan cuál, eh, pero en general, incluso, eh, en, en otros momentos de fracaso decíamos, ¿cómo, cómo hacemos para que el fracaso fortalezca o cuando menos si se terminaran las cosas, saliéramos bien? ¿Qué, cuáles serían los tips para decirle a la gente que nos ve, que está emprendiendo, que hay sociedad, para realmente estar preparados para eso? Porque creo que para el éxito ya estamos casi preparados todos, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces para esos momentos de vacas flacas donde se estrella el coche, este, etcétera? Dice Fer, no, también para el éxito hay que prepararse. Por su suerte. Sí, perdón, además te vi, dije, sí, sí, tienes razón, para más. Pero, ¿qué características son buenas para, en, en las sociedades y en los socios para cuando hay chingadazos? Hagamos eso. Hájole. Es que, sí, ¿sabes qué, George? Yo, yo incluso creo que difícilmente estamos preparados para, para cuando llegan los, los, los chingadazos, pues, los fregadazos. Sin pena, sin pena, los chingadazos. Bueno, los chingadazos. Ah, muy bien. Sí, los chingadazos. Como tú quieras. No, los chingadazos. Yo creo que no, no estamos preparados, porque además sí, sí partimos de que estamos en una fase de idilio. Entonces, que cuando llega ese momento es cuando menos nos imaginamos, pero además son los momentos, yo creo que cruciales, en donde consolidan o hacen que una sociedad se, se disuelva o, o truene. Entonces, si a mí me preguntaran, oye. A ver, la primera cosa es que las épocas de vacas flacas o los fracasos o los golpes o nos separan, lo cual tampoco estaría tan mal, o nos unen más, pues, ¿no? O nos unen más, que es, que es muy parecido en general como, como en la vida, ¿no? O es en donde sacas la casta o es en donde te truenas y te debilitas o, creo que es una, es una fase en la que ya te, te conoces mucho más. Pero, ¿qué tips o qué tendríamos que revisar? Yo creo que un punto así fundamental en esto es que de lo que, cuando empiezas una sociedad, de lo que acuerdas, no lo platiques únicamente, sino que haya cosas, por ejemplo, que puedas dejar por escrito porque luego, ya en los fregadazos, se nos olvida. O, o a mí en lo particular, oye, ya cuando llega una situación de este tipo, híjole, pues, es que, ¿qué acordamos o qué dijimos? ¿Qué íbamos a hacer cuando sucediera esto? Entonces, sí tendríamos, sí tendría que haber como un plan de previsión ante una situación de fracaso. Y eso, es bueno ponerlo en la mesa, ¿verdad? A veces como que cuesta, oigan, para si pasa esto, es un tema de madurez. Por supuesto. Porque al principio no lo queremos ver muchas veces, no es, no, es que eso no va a pasar, no, es que nos va a ir muy bien, es que vamos. Y claro, me encanta esa idea porque sí, o sea, si piensas así, es un factor también para que te vaya bien, pero también tenemos que poner del otro lado de la mesa qué pasa si no. O la carretera tiene curvas, pues, o sea, a lo mejor vas a llegar a tu meta, pero en el camino te das dos, tres choques, ¿no? Marlene, el primero que dice, Fer, son dos cosas y una de ellas es incluso que las cosas estén por escrito hace que sean menos duros los guamazos ahí, ¿no? Por lo menos. Sí, y yo creo que digo, pues, todo se basa en la confianza, ¿no? Entonces, vamos a decir, en nuestro caso, por lo menos el mío, o sea, nos tocaba estar fuera, ¿no? Ustedes son los que estaban operando. Los que chocaron el carro. Ándale, pero vamos a decir que vamos, cuando van en ese camino, ¿sí? Hay momentos en donde como socios sí estábamos enterados de que se iban a dar vuelta a la izquierda o que se iban a dar vuelta a la derecha, pero a lo mejor no sabíamos cuántos grados, ¿no? O sea, entonces, como dice ahí Fer, o sea, sí creo que es muy importante como siempre este, que quede por escrito. Eso es súper importante porque en ocasiones era como, oye, doy vuelta a la derecha, pues sí, dale vuelta a la derecha, ¿no? O sea, va, o sea, no hay problema, sí, te apoyamos, pero a lo mejor pues la vuelta fue muy cerrada, ¿no? Y entonces ahí es donde pues ya le pegaste al carro y ya se te ponchó la llanta, ¿no? Y sí llega un momento en que te dices, sí dijimos que era la derecha, o era la izquierda, ¿sí? Entonces, porque luego no te acuerdas y después si dices, no, como que sí dijimos a la derecha, pero no le dijimos que la diera tan forzada, ¿no? Entonces ahí también entra la responsabilidad tuya como de socio, de decir, bueno, o sea, no fuimos como muy, muy claros, pero aparte de todo yo estoy confiando en esa persona, ¿no? O sea, si en esa persona se le dijo, sí, va, o sea, te seguimos, es parte también de decir, bueno, es parte del aprendizaje de ella, y de nosotros también, ¿no? O sea, como personas, decir, bueno, esa persona tomó esa decisión, la apoyamos, a lo mejor no vimos todo el riesgo, ¿sí? Nomás dijimos, sí, tú dale vuelta a la derecha, ¿no? Pero no vimos qué tan, o sea, con cuántos grados, pero yo creo que más importante. Ni el voladero que estaba a un lado, el hotel. Ajá, sí, pero yo creo que todo es en la confianza, ¿no? Y saber que la persona se puede equivocar, pero que tú como parte del socio, pues es parte de lo que también le estás dando permiso, ¿no? De, pues que pueda fallar, y es parte del aprendizaje de todos. Oye, Marlene. Y una cosa no quita lo otro, ¿verdad? O sea, entre más tengamos escrito mejor, pero aunque tengamos todo escrito, al final la confianza va a ser básica, porque siempre habrá algo en lo que se... Que se te vaya. Y otra cosa, perdón, perdón, George y Marlene, es que de lo que dice Marlene, y no quiero que se me vaya, es que es la confianza, y ligadito está también la paciencia. O sea, porque también puedes decir, oye, es que yo quería que sucediera ya mañana, o que ya, oye, ya llevo tantos, este, años, pero creo que la, la combinación de estos elementos, híjole, son muy importantes, ¿no? Y, y, y sabes que, efectivamente, porque tú arrancas como emprendedor, y hay un proceso de madurez. Yo veo que, y nos lo decía René, en muchas sociedades se invierte, y luego cuando no sale bien, ya se deshace la sociedad. Yo creo que se pierden la oportunidad, de todo el aprendizaje que se tiene, porque, pues como los buenos vinos, es hasta la segunda que vas mejorando, y a la tercera, este, pero obviamente requiere paciencia, y confianza, y otras cosas que ahorita yo quiero agregar, pero primero voy con Josué, ¿qué se necesita para los chingadazos? Pues, digo, coincido, la confianza, y apoyo total a los que están operando, digo, porque, pues, tienes que dar todo tu apoyo, y tu, y tu energía, ¿no? Es importante, van a salir bien las cosas, o sea, o sea, si a lo mejor nos ha, ahorita nos está yendo mal, por X o Y, pensemos en que, nos va a ir bien, ¿cómo lo vamos a, ayudar nosotros desde fuera, si fuera el caso, o los que están dentro, que haya una unidad, ¿no? Y que, que haya esa confianza entre todos, de que cada uno tiene su talento, y que entre todos aportamos. Ahora, ahí yo conecto con eso, insisto, y más bien es en el otro polo, o sea, también creo que algo que se necesita, es uno reconocer que chocó el carro, ¿sí me explico? Porque también, tú, tú puedes, yo creo que, sí entiendo que desde quien está afuera, dices, oye, este, la confianza, sí, pero imagínate que el otro te dice, no güey, pero es que la pinche curva estaba mal hecha, no, cabrón, pues no la, o sea, entonces ya hay, eso tensa mucho, o sea, de verdad, yo creo que una característica de un buen socio, es reconocer que la caga, digo, este, porque además, eventualmente sí va a ser, porque eventualmente, o sea, sí, oye güey, llevas tres curvas, y las tres te has madrón, no güey, la carretera está mal hecha, no cabrón, pues no sabes manejar, güey, qué necesitas, y eso no te hace menos talentoso, ni menos personas, yo creo que en general, en toda sociedad, de pareja, de negocios, etcétera, no hablo de un chicotito, sí, yo la cagué, yo he hecho que, no, es simplemente güey, pues si, haces la cosa más fácil cuando tú reconoces lo tuyo, porque si no, entonces lo que empieza es el dedo, güey, date cuenta que la regaste, lo matas cuando, y sabes qué, pues la regué, es difícil, pero me parece que, que entre menos tengas que estar empujando a eso, es mejor, porque al reconocer el error, ya llevas la mitad resuelta, pues, al no reconocer, pues estás condenado a repetir lo mismo, ahora, eso es muy difícil, porque ahí, lo que requieres para reconocer cuando te equivocas, es confianza, pero en ti mismo, sí, o sea, cuando uno se está justificando y todo, pues yo creo que es más un tema de, de protección, etcétera, entonces yo poniéndolo del otro lado, a mí me parece que es un símbolo de seguridad muy padre, cuando dicen, sabes qué, ah, ok, podemos continuar, qué hacemos, de qué forma, pero sí, debe ser muy difícil, cuando, 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 este, digamos, en este caso dice Josué, y Marlene, y Fer, y estoy totalmente de acuerdo, hay que tener la total confianza, pero entonces el otro también tiene que tener la total confianza, en este caso, yo poniéndome en el lugar del que choca el carro, va a decir, pues sí, pues lo choqué, discúlpame, de ser honesto, ¿no? Ajá, porque, porque esta honestidad, incluso ya hablamos de un nivel de honestidad, que no es la honestidad de, que alguien se robó una lana, sino la honestidad contigo mismo, que es la más difícil, ¿no? Pues sabes qué, yo creí que sabía, pero estaba en la soberbia, pendejo, ok, va, venga, y eso, lejos de, creo que a veces por el tema del exceso de la cultura de positivismo y positividad, es un poco, no, todo bien, es un tema de gran seguridad, en ti mismo, decir, la cagué, oigan, espero que sigan confiando en mí, si no, pues ni modo, ¿cómo le hacemos? Pero, pero lo peor que uno puede hacer es empezar a, incluso a tratar de, de, de tapar, decíamos en algún momento, y qué padre cuando empiezas ya a mostrar tus números y ves y dices, no, se trata aquí de, nunca de maquillar algo, sino de tratar de mostrar lo que es para ver cómo le hacemos, ¿no? y yo creo que uno se maquilla ante sí mismo por lo doloroso que es reconocer el error, ya no hablo de números, sino hablo de, de, de esa dificultad, hasta en un evento, ¿no? Fer, José, o sea, cuando salimos y decimos, wey, pues, no nos quedó chingón, cabrón, no nos quedó como queríamos, oye, el cliente está contento, sí, pero por la honestidad es que yo no estoy satisfecho con eso, ah, bueno, bueno, ese es, para mí, pues, es otro elemento, no sé ustedes cómo lo ven y que es muy difícil, ¿no? Reconocer que uno chocó el coche. Sí, bueno, yo creo que eso es importante y, y por eso el tener, este, pues, sesiones de retroalimentación también, ¿no? O sea, que, que se vuelva parte de la cultura, ¿no? El, el decir, oye, pues, a ver, vamos platicando qué cosas hemos hecho bien y qué cosas la hemos, pues, no hecho tan bien, ¿no? O sea, y ahí entra entonces en ese punto, Josué, un punto en el que creo que otra cosa muy importante para los tiempos buenos y los malos es el feedback, ¿no? O sea, la capacidad de, porque a veces uno no se da cuenta que le está regando, decírselo, eso, yo creo que, o, o hablar de frente, hablar, oye, pues, yo siento esto, pues, no estoy contento con esto, porque si no se va cargando de tensión una sociedad, si no hay espacios donde uno pueda hablar y decir, ¿no? No sé qué, no sé si ese también la podríamos agregar, y, y de hecho, ahí hasta Fer podría decir, por ejemplo, en el, en el, en el feedback, hubo un día en que ya Fer me decía, ya cabrón ya me tienes hasta el cacahuate, ¿no? O sea, no, no es una parte, también Josué, este, ese, cómo ven ese punto, ¿no? También el feedback creo que es muy importante, por cierto, perdón, nada más antes de que lo comentes, dice Gustavo Delgado, y cuando ya son varias del que la caga. Saludos a Gustavo. Y no lo reconoce, pues, o sea, creo que ahí incluso lo de la corrección fraterna, ¿no? Alguna vez digo eso sin puntualizar entre nosotros, es, oye, hay que ir entre tres a hablar con este cabrón o cabrón, porque, o sea, a veces es difícil, es parte de la, de la fraternidad, pues, ¿no? Eso, eso se lo aprendí al Julio, que me decía. Pero, ¿sabes qué, Jorge? Lo que pasa es que, independientemente de que si reconoce o no, también hay que identificar, porque puede ser que el socio tenga una agenda oculta, o sea, y que ya ahí la cosa ya se fue por otro lado. No, bueno, sí, 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 por supuesto. O sea, porque también hay que hablar de esas malas, ¿no? O sea, digo. Y ahí significa que cuando se rompe la confianza, en donde no puedes ver de por qué o por quién, ya no vale la pena seguir, ¿no? Así es. Es importante. O sea, ese, por, por eso cuando decíamos la confianza es lo más importante, claro, y eso es lo que más hay que cuidar, y justo abona la confianza, hablarnos de frente, abona la confianza, reconocer que la regó, abona la confianza, decir estoy encabronado, descontento, pero cuando ya se rompió la confianza, que en esto que dice Gustavo Delgado, pues sí, güey, o sea, cuando dices, oye, ya es una manipulación, sí, yo la regué, discúlpenme, puta, o sea, se acaba la confianza, ya no hay, no hay forma, esa sí es muy. ¿Sabes qué, George? Yo creo que con esto de la confianza y lo que dice también José del feedback, si me pongo ahorita un poco a pensar o a reflexionar en cuanto a la sociedad de nosotros y de cuántas veces o de los proyectos que hemos tenido anteriormente, claro que no, no todo ha sido miel sobre acuelas, o si hemos tenido sociedades, o hemos tenido momentos en los que hemos trabajado en conjunto y eso ha tronado, y yo lo que tengo muy presente es que no ha habido ocasión en la que independientemente de nuestra forma en la que haya terminado ese proyecto, no tengamos una discusión y lo digo en buen sentido, no de pleito, pero en donde uno u otro estaba inconforme o los dos y siempre nos lo dijimos de frente, que es muy doloroso primero pues el reconocer que yo la cagué, como estamos diciendo, pero también cuando hay alguien a quien quieres mucho y que en este caso, pues siendo amigos de mucho tiempo, el decirte también algo de, oye, güey, pues yo tenía esta expectativa y no funcionó y pasó esto y lo tenemos que decirte al cual, pues no es algo sencillo, ni tanto de lo que tengo que decir a la otra persona, pero también de lo que tengo que reconocer, entonces creo que sin feedback no logramos la madurez de la sociedad o de la relación, entonces creo que en toda sociedad tienen que haber momentos de fracaso y de truene y también de reconocimiento y de retroalimentación entre las sociedades para que se fortalezca, si no, entonces también creo que estamos haciendo nada más castillos en el aire, porque no todo siempre va a estar bien, entonces sin feedback, pues no, no hay realmente nada y, y para mí ahorita digo, ay, pues reconocer que no siempre nos ha ido bien y que no siempre hemos estado, ay sí, Jorge, ay qué padre, y mira, no, o sea, hay que hablarnos de frente y darnos de chingadazos para que esto también camine. Claro, la cuerda se ha tensado, no, pero, pero como dice Bumburi, ya somos más viejos y sinceros, entonces creo que eso siempre, claro, cada vez, cada vez es más fácil, lo de sinceros es más bonito, pero bueno, that's life. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, creo que esa parte también nos la deberíamos de poner cuando, yo veo mucha gente que dice, es que es de miedo hacer sociedades, etcétera, pues yo creo que es la mejor forma de crecer, pero pues sí tiene esa parte, no, esa dificultad de, de, de poner las cosas claras, de poner lo que se puede por escrito, de confiar, de que haya feedback, y creo que también llegaríamos a que si ya no hay confianza, no tiene caso. Ya no hay nada, no tiene sentido. Y a mí en particular, luego eso me cuesta, en su momento me costó reconocerlo en algún punto, o sea, es entre más pronto entiendas las cosas, menos daño te haces en ese sentido, ¿no? Y que además tiene que haber acuerdos después de todo esto, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, decía Gustavo, oye, si la caga demasiado, bueno, tal vez tienen que modificarse los roles, o, o lo que cada uno está aportando, o algo, no sé si te acuerdas, pero hubo, no sé si te acuerdas, hubo un momento en el que yo decía, este, digo, pues todos lo saben mis socios, en el que yo decía, oye, pues si no nos vamos por este camino, yo en el proyecto ya no le sigo, no tiene caso, yo no me quiero ir por ahí, yo me quiero ir por acá. Entonces, también. Cuando, cuando Yasmín decía que nos fuéramos por la innovación. Cuando decía Yasmín que nos fuéramos por la innovación, y yo decía, no, ni madre, si para qué innovar, y no tiene sentido, y entonces yo no quería irme por ese camino, y entonces, pues yo estaba ahí ya a punto de decir, pues me iban mis canicas, y es que canicas, y si no, pues ahí nos vemos, y pues a lo que sigue, ¿verdad? Que eso también es importante. Y ahí hubo una discusión en la Ciudad de México, este, en un hotel ahí cerca del World Trade Center, que teníamos evento al siguiente día, eran las dos de la mañana, y seguíamos acá el Fer y yo peleando, no, que la innovación la chinga, pero fíjense qué curioso, y qué padre que Fer se dio la oportunidad, fue el primero en hacer, ahora que está Josué en lo de la maestría de narrativa, también en aquel tiempo Fer hizo la maestría de innovación, y resultó ser innovador de clóset, pues estuvo chido, claro, se decía que no la innovación, y fue el primero que estudió la innovación, por eso siempre lo resalto, pero sí, ahí pudo tronar, pero yo creo que si truena no pasa nada, siempre y cuando sea, desde la honestidad, desde el deseo de que a todo el mundo le vaya mejor, y desde el ver que hay algo más importante que el negocio, aunque el negocio sea muy importante, que es en el caso de nosotros, la amistad no es en todas las sociedades, es un riesgo ser socio de tus amigos, porque la amistad también está en juego, por supuesto, sí, a ustedes de esto, qué es lo que, creo que la gente que nos ve sería interesante, qué les cuesta más, el confiar, el dar feedback de frente, el recibirlo, el reconocer los errores, qué sería si les dijeran, ay, a mí esto es lo que se me hace más fácil y lo más difícil, como para cerrar este punto, y luego irnos al otro, que es hablar también de los momentos de éxito, no, pues no vayamos a iniciar y terminar con puras chingaderas, ¿qué se les hace más fácil y qué les cuesta más de los elementos que hemos tenido ahora? Pues digo, para mí lo más fácil pues ha sido la confianza, o sea, o sea, yo como siempre confío, pues es lo primero, ¿no? O sea, lo más difícil, pues yo creo que es dar y recibir feedback, porque creo que lo tienes que hacer de una manera objetiva y con amor, ¿no? Entonces, este, y recibirlo con amor, entonces, yo creo que eso es, eso es como lo más difícil, ¿no? O sea, él sí, tener claro que ese feedback es para el más alto bien de todos, y que es con amor, y que esperas que la otra persona también lo reciba de esa manera, ¿no? Entonces. Y que para que sea con amor, el problema es que tiene que ser totalmente honesto, y por eso es difícil ver esa combinación, ¿verdad? Suscríbele abajo, muy bien, yo también la confianza, se me hace muy fácil confiar, y luego el feedback, aunque no lo crean, me cuesta muchachos, me cuesta mucho. Oye, pero se te da re bien, ¿eh? Pero me parece que te cuesta mucho. Parece que te avientas un ultramaratón, cabrón. No me quemen. Pero, bueno, yo también coincido en eso, o sea, creo que a veces, uno, al dar un feedback, piensas que puedes llegar a herir también, ¿no? O sea, o hacer un poco duro, ¿no? Y como quieres a la persona, pues, como que dices, chin, se lo tengo que decir, ¿no? Pero creo que, pues, haciéndolo parte de tu, digamos, de tu cultura, y utilizando una técnica adecuada, pues, te facilita las cosas. Yo ahí, yo ahí agradezco, este, Josué, lo que sí es, o sea, a mí también me costaba un poco dar el feedback, pero ya cuando, cuando hay muchos motivos, me han animado también, entonces. Pero sí, sí tienen razones, pero, pero que agradezco cuando me han animado, muchachos, y cuando yo los he animado, pues, a lo mismo. Entonces, hasta ahorita vamos tres votos, que la confianza se nos facilita, en este grupo en particular. Sí. Y que luego se nos dificulta más el hablar de frente, tanto el dar, como el recibir, ¿verdad? Sí, por supuesto. A mí ambas cosas, insisto, a mí se me dificultaba mucho dar feedback, es más, Fer que me conoce más tiempo, podrá decir que neta antes yo no daba feedback. Ya luego, cuando me dio, pues sí, resultó que sí salí bueno. Le dio con ganas. Es que te daba cagón, chingada, Fer. Ándale. Sí, literal. Y bullying. Sí, 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 sí es, sí es complicado, ¿sabes? También porque, sobre todo cuando cumples distintos roles, porque una cosa es el feedback que puedes dar como, como socio, pero otra es cuando dentro de la misma empresa están operando los mismos, los mismos socios y entonces hay de alguna forma una, una jerarquía o este, un, un nivel de uno o de otro y entonces hay otro tipo de feedback, ya sobre acciones o actividades muy específicas. Cuando eres socio es horizontal, pero a veces con el mismo socio que es horizontal, o como en las firmas tenemos diferentes roles, pues de pronto te toca que aquí es un feedback vertical, o sea, como si tú fueras su jefe, pues por un decir. Exactamente. Y entonces lo, lo, lo otro complicado es saber, saberlo separar, por supuesto, ¿no? O sea, el hecho de, híjole, pues es que el, el tema está en, en, en esta acción muy particular, en lo vertical, pero cómo haces para que entonces eso no me afecte en la relación que tenemos como, como socios. Y para mí eso es un retototote, para mí eso es una de las cuestiones más complicadas, junto con el feedback, por supuesto. Y, y creo que una de las más sencillas, sí, es, es la confianza, y yo creo que es la confianza, pero también hay una, y yo, así como en, en los cuatro, ¿no? Que lo comentamos, pero el cariño que hay, ayuda muchísimo en la relación. O sea, el, creo que, creo que sin, sin el amor, sin el cariño en la, en la sociedad, pues también es muy fácil que se pueda romper, porque entonces no hay lazos fuertes, no hay, no hay, este, cosas que te unan, además de solamente un propósito económico, o profesional. Y, y no puedes decir que la amistad está encima del negocio, o que la sociedad está encima de, pues si no la hay, ¿verdad? Ahora, voy a tratar de hacer un resumen antes de irnos al último punto, porque creo que vamos a ver todo lo que hemos dicho. Empezamos diciendo que las sociedades son muy importantes, porque a fin de cuentas es más difícil lograr las cosas solo que acompañado, o solos que acompañado. Y luego ahí dijimos que cuando empieza una sociedad, como hay un sueño, pues hay una especie de idilio parecido al de la pareja, en el que solo veo lo bueno de las personas, y además solo me imagino que nos va a ir bien, pues si no, ¿para qué chingados nos juntábamos? Yo decía que, que, que era bueno tener una plática sobre si nos va mal, y decía Fer, no podemos estar preparados de todas formas, porque, pues ni modo que pensemos, empecemos pensando que nos va a ir mal, cabrón. Exacto. Pero que en el camino habrá curvas, ¿no? Entonces en ese camino habrá curvas, o sea, a los más exitosos ha habido curvas, ¿no? Y voladeros y todo. Entonces en ese camino hablábamos de que lo importante era, por sobre todas las cosas, el tema de la confianza. O sea, al parecer todo esto está sobre el paraguas de la confianza, como algo clave. Que para esa confianza es bueno hacer acuerdos por escrito, y no acuerdos todo, formalizar todo lo posible, como clave, pero que eso no quita que aún todo formalizado, si no hay confianza, vale madre, ¿no? Porque a fin de cuentas hasta puedes encontrarle el huequito a lo formalizado. Pero una cosa no quita a la otra. Y que también es muy importante ahí el feedback, el que haya una relación, usaron la palabra amor, pues una relación donde hay algo más que el negocio, y que eso hace que eso también lo cohesiona. Yo agregaría ahí que para eso le tienes que invertir, el tiempo, ¿no? De convivencia, etcétera, para realmente, realmente que exista esa, esa sociedad. Este, y puta, pues con eso, ¿qué más tenemos para arrancar el lunes en la mañana, no? Esto ha estado bueno. Yo creo nada más que podríamos cerrar de dos formas. Fer había dicho, ya hay que estar preparados para el fracaso y para el éxito, que eso creo que también estaría padre. Aunque yo quisiera que termináramos cada uno agregando lo que querramos agregar y las conclusiones de lo que se llevan esta mañana, ¿no? Para toda la gente que, que nos ha estado escuchando y que, pues, estuvo chido que platicáramos públicamente de esto, ¿no? como, como socios, compartirlo. Está divertido. Con que, un último punto que quieran agregar de valor a las sociedades y sus conclusiones. Vinci Fer, está así el cabún todo. ¿Qué te sucede, Fer? Sí, que empiece Marlene. No, pues es que estoy pensando con sí, que empiece Marlene o cosas. A diario yo. Este, bueno, yo, este, quiero cerrar con esa parte de que una sociedad te alimenta, ¿no? O sea, porque cada una de las personas que, que forman esa sociedad, eh, están, eh, compartiendo y dando algo. O sea, hablábamos, este, su simple esencia, su simple energía de estar ahí, eh, te hacen crecer y te alimentan. Para mí ha sido eso, para mí esta sociedad, el, el te alimenta y en todos los momentos, o sea, hasta en los momentos de dificultad, de fracaso, o sea, es parte de, ¿no? Y creo que, a mí me ha hecho, cada vez mejor persona de lo que yo he ido aprendiendo de cada uno de mis, de mis socios, ¿sí? Y que es toda una aventura, eh, el compartir todo esto y que dices, y todavía nos falta, ¿no? Todavía nos faltan muchas cosas, este, qué vivir, qué enfrentar, qué conocer, qué aprender, y yo lo, lo recomiendo, pero siempre buscando como que, que hace rato lo decían, hay que tener un propósito, ¿sí? Creo que también hay que compartir ciertos, eh, valores, y como yo lo decía en un principio, pues es, hay que admirar, hay que compartir, y que hay que complementar, ¿no? Muy bien, acabado, ah, no, adelante, José, se acabó ya, ahí está, cerramos, cerramos la sesión, ok, bueno, yo creo que también una sociedad, en forma de ver, pues te ayuda también a crecer profesionalmente, pero sobre todo personalmente, ¿no? o sea, porque el, el tener un socio, pues, digo, hoy, hoy en día, lo veo así, ah, se hace una mejor amistad, una, una mayor amistad, o un compadrazgo, o un, o sea, es esto de, de tener socios, tú los escoges, y son como tus hermanos en la vida, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, que en una sociedad, haya esa convergencia entre todos, y, y eso genera, pues, muchos satisfactores, para mí eso es, también se hace una sociedad. Chido. Bien. Híjole. Es que ya, es que está, no, no, bueno, no quería caer nada más en la, en la, en el repetir, ¿verdad? Porque, porque concuerdo y, sí, mejor ya vete a tu directo de cierre, ya nada. No, dale, dale, dale. No, no, yo, yo decía Marlene, y sí, pero no, no repetir, decía, oigan, yo sí lo recomiendo, y sí, yo creo que muchas veces hay quienes emprenden y quieren ir solitarios en el camino, incluso muchas veces he escuchado de varios empresarios decir, es que el camino del emprendedor es solitario, yo digo, bueno, pues, porque quiere, porque el, el, el aprender también a complementarte y hacer un equipo cada vez más fuerte en una sociedad, te hace alcanzar otro tipo de objetivos, pero esto es algo muy parecido también a la relación, de pareja, porque hablamos de conocer a la persona y conocerte, sí, yo creo que el hacer una sociedad nos permite espejearnos en muchas cuestiones y también adentrarme en mí, saber quién soy, cómo soy, cómo reacciono, porque si no, no va a haber quien me lo diga, el que haya una sociedad me permite tener ese espejo, ese feedback, y es la mejor forma para mí que he tenido en mi vida de poder crecer, y lo digo desde mi matrimonio, y lo digo también, por supuesto, desde la sociedad con, con, con mis amigos, y diría José, con mis hermanos, entonces, yo sí digo, si queremos crecer en, y, 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 y transformarnos, revolucionarnos, reinventarnos, entonces, hacerlo de sociedad, yo creo que es una manera fabulosa de hacerlo, chingón, háganlo, aviéntense, sí, claro, está, está muy padre ese punto de que mucha gente le, le tiene miedo, y yo les diría, está bien que le tengan miedo, porque, pues, implica cosas, pero creo que, ahí salen los demonios, implica cosas positivas, y creo que, siempre y cuando uno quiera aflojarlas, pues, y hablo de aflojarlas, claro, sí, claro, porque, mira, güey, yo soy emprendedor, y, y además con estos mitos, no, yo emprendo porque quiero ser mi propio jefe, güey, si tú eres emprendedor solo, vas a ser tu propio jefe, cabrón, y no sé si eso sea buena noticia, y te vas a, me voy a dar auto feedback, no, o sea, pero además te vas a explotar a ti mismo, pues, a fin de cuentas, qué tipo de jefe vas a ser, y en general, en, en equipo, creo que las cosas funcionan mejor, aunque es más cómodo sin equipo, pero no creo que sea mejor, claro, cada quien elegirá su camino, cada quien vivirá su experiencia, desde, desde, nos saludaron hace ratito de Texas, y ahorita también nos saluda, eh, Marta desde El Paso, o sea, que ya llevamos, ah, Martita, y, 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 a todos los extremos, ¿no? Este, Pati, nos salió, saludos a Pati, saludos a Pati, estaba en Estados Unidos, ¿no? Estaba en, exacto, este, ah, entonces ya fue la que nos saludó también de Texas, excelente, y abrazo a todos, ¿no? Esa Pati es sensacional, también Karina, aceptar que en el camino los errores se presentan, y todos los involucrados aprenden, estar o no en sociedad, sin duda compartir el viaje en compañía, es un privilegio, ah, cabrón, está chingón, sí, está, está chingón, no, pues la verdad, eh, eh, me he divertido mucho esta mañana, arranco, eh, motivado en el sentido de que qué chido es tener un equipo, creo que para mí eso es, es un punto padre, siendo que a mí también me considero un jugador que en su momento le ha costado, eh, jugar en equipo, ¿no? Entonces está, está padre cómo lo arrancamos, y además lo que dijimos mucho es los diferentes roles, ¿no? Entonces aquí ahorita vemos tres socios que trabajan, no es que la Marlene no trabaje, pero Marlene. Sí, industriales. Gracias socio. No, no trabaja un chingo. Hoy nos juntamos nosotros cuatro, pero bueno, tenemos a nuestros mentores también, a Yoda y George Lucas, o sea, René y el Inge, y la Jazz que ya está chambiando aquí, ya dice que ya está chambiando, este. Pues alguien tendría que trabajar en la sociedad, ¿no? Por supuesto, sí, mientras nosotros nos divertimos. Oye, entonces yo recomiendo al final que te consigan un socio que trabaje, ¿puedes para qué? Un abrazo, súper semana a todos, gracias por estar en Wake Up, y arrancamos entonces hablando de la importancia de los socios, esperando que se lleven más de algún tip, en esas relaciones que, por cierto, en tiempos de pandemia o se tensan o se unen, depende de lo que hagamos. Así es. Nos vemos, pasen la chingón. Gracias. 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 Gracias.